¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, una cosa rapidísima, me iba a dormir ¿Vale? Y digo, hostia, ha subido un vídeo el Javi de bombazo docu-serie de Jesurín Dobrique contra Belén Esteban Digo, hostia, tengo que ver esto, ¿no? Bueno, he visto el vídeo y es que Javi Libeira ha rodado o ha grabado él por su cuenta, una especie de documental exponiendo a Belén Esteban por lo que parece ser, y todas las portadas y todo lo que ha ido diciendo durante los últimos 20 y pico años sobre Jesurín Dobrique, ¿vale? Por lo que parece ser, mañana estrena el primer capítulo en su canal Javi Libeira, o sea, en el canal principal y pasado mañana estrenará el segundo capítulo Yo tengo que decir, sinceramente, que no sabía nada de este proyecto, no sé nada de esto, no he visto nada pero sí que es verdad que como espectador siempre me ha llamado la atención porque yo, la gente que me sigue de hace tiempo, años, nunca he sido muy fan de Belén Esteban tengo que reconocerlo, o sea, todo el tema este de la princesa del pueblo, esto, lo otro cuando cierran los ojos, siempre quiere tener la razón todos los compañeros le hacen la pelota, etc. Vamos, que no he sido nunca muy fan de Belén Esteban y yo siempre pensaba que por qué Jesurín no hablaba, ¿no? O sea, por qué Jesurín no habla y cuenta la verdad De hecho, hay una frase que Jesurín Dobrique dijo en su día que cuando la niña Andreita cumpliera 18 años él hablaría con su hija para contarle el porqué de ese distanciamiento entre padre e hija, ¿no? Bueno, pues Javi anuncia aquí un proyecto nuevo que a mí sinceramente me interesa mucho Sí, la verdad, tengo que decirlo O sea, siempre he pensado la parte de Jesurín ¿Por qué no ha hablado? Me interesa mucho que haga un recorrido sobre las barbaridades que ha podido decir Belén Esteban supuestamente sobre el padre de su hija, etc. Entonces, bueno, pues mañana estaremos atentos veremos a ver con qué nos sorprende si hay algunos titulares que se me han escapado porque al final han pasado 20 años y habrá hecho un trabajo brutal de hemeroteca e iremos viendo, ¿no? Pero bueno, bastante impaciente yo a ver qué nos trae Javi y sobre todo porque es un tema que a mí me llama mucho la atención Primero porque no soy fan de Belén Esteban nunca lo he sido y segundo porque me interesa mucho ver el recorrido este y a ver Jesurín si se anima a hablar de una vez y cuenta también el por qué se portó así y el por qué X actitudes, ¿no? Pero bueno, chicos, pues esto Primicia, bombazo, inesperada noticia de Javi Libeira llamadlo como queráis Mañana en su canal principal lo tendréis Gracias por todo, chicos Os quiero suscribiros darle un buen like, comparte este vídeo deja un buen comentario activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo, familia Un besito ¡Gracias!